La vida No puedo pretender Que yo no siento nada No puedo pretender Poder vivir sin ti Te quiero confesar Que estoy enamorado Te quiero confesar Estoy loco por tu amor Me llego dentro de mi corazón Es mi luz que brilla como el sol Te quiero confesar Lo mucho que te quiero Cuando te miro me pongo a pensar Mi vida no sería igual Te quiero confesar Lo mucho que te quiero No puedo pretender Que yo no siento nada No puedo pretender Poder vivir sin ti Te llego dentro de mi corazón Eres mi luz que brilla como el sol Te quiero confesar Te quiero confesar Lo mucho que te quiero Cuando te miro me pongo a pensar Mi vida no sería igual Te quiero confesar Lo mucho que te quiero Te quiero confesar Lo mucho que te quiero Te quiero confesar 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 Ignoramos